con Madre, y Noticias con Jesús Balmaceda, mi amiga Cintia Salguero, a quien saludo con muchísimo gusto, viene a platicarnos un programa que prácticamente ya ha sido todo un éxito, ahí en las instalaciones de la laguna del Nainari, y es así, precisamente, como le han denominado, fiesta en la laguna, pero hoy viene una nueva edición. ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muy feliz, muy feliz de compartir aquí con ustedes esta fiesta, claro que sí. Es correcto, el domingo una nueva edición, ¿cuántas serían ya? Ya es la quinta edición, estamos muy felices, muy contentos por esta, por esta edición, y luego más que nada, porque ya está cambiando el clima, sabemos que esto va a estar fenomenal. Claro. El tema de esta edición es la interculturalidad. Ajá. Y nos van a acompañar, pues, los grupos representativos artísticos de las universidades, ¿sí? Tenemos a Itzon. Ajá. Y tenemos a Itesca y a UTS, invitados. Ahora. En el escenario, ¿sí? Pero ellos, ellos ¿qué hacen ahí? Tenemos un escenario. ¿Son danza? No, no, va a ser música. En esta, en esta ocasión va a ser música. Padrísimo porque también celebramos, estamos fusionando todo la celebración del Día Internacional de la Música, que fue este, este pasado primero de octubre. Entonces, pues, muy felices, muy felices. ¿Qué tipo de todo? Vamos a tener, miren, si me permite, vamos a tener alumnos de arte itinerante LGDA, ellos, es más pop, la música. Ajá. La tuna universitaria de Itesca, pues, por favor, para que se vayan a deleitar, grupo raíces de UTS y el grupo Acame de Itzon. Estos grupos tienen una gran trayectoria aquí con nosotros en nuestra comunidad, pero pues también ya los conocen a nivel regional, entonces, pues, va a estar de lujo. Claro, ¿a partir de qué horas, mi estimada Cintia? Desde las cinco de la tarde ya pueden ir a disfrutar un ambiente totalmente familiar, allá los esperamos, nos van a estar acompañando en todo lo que es la actividad artística, los artesanos, ventas y exposición de artesanos, van a estar, pues, estos grupos de MIPIMES para ofrecer todos sus productos, de verdad, se la pasa a uno agradable toda la tarde y, pues, también apoyamos, ¿no?, a los, a las nuevos, nuevos empresarios, empresarias que van iniciando, pues, estos emprendimientos y qué mejor, consumirlo local, ¿no? Por supuesto, lo que sí me han dicho, mi estimada Cintia, sobre estos eventos, es que los programan de una determinada hora hasta cierta hora, pero siempre se extienden de lo bueno que se ponen, ¿no? Sí, verás que muy padre, muy, muy maravilloso, toda la respuesta de la gente, muy entusiasta y por eso, ya pide más, pide más y yo creo que, pues, por eso estamos muy contentos y echándole muchas ganas para que todas las fiestas de la laguna salgan excelente y, pues, la cereza del pastel es las familias de Cajeme, que vayan, que disfruten, que pasen un rato agradable con la calidad de los grupos artísticos que tenemos aquí, con todas las microempresas que ofrecen sus servicios, también tenemos talleres efímeros para los niños, mamás, papás, llevan a los niños estos talleres, son gratuitos y, pues, ahí están para que vayan a pintar, pues, vamos a tener varias cosas ahí de sorpresas y vamos a tener un taller muy especial, es elaboración de instrumentos con material reciclado. ¿A poco? Sí, son cosas muy padrísimas para los niños. Porque pronto veo a niños con un tambo eso de 20 litros y una manguera como tú. No, pues, es que sí, pues, bueno, en este caso, pues, van a hacer maracas, algo sencillo, ¿no? Porque, pues, es, es, se lleva tiempo, entonces, vamos a seleccionar los instrumentos, los más sencillos para que los niños los puedan hacer ahí y que se los lleven a su casa y que empiecen a tocar. Hablando de maracas, ¿cómo se llamaba? ¿Quién, quién se integraba en el dueto, la de los que llevaban serenata, caballo? Llevemos juntos serenata. Ay, sí. De ese. Lo que hacía uno que tenía maracas, pues. Tú, la guitarra, yo. Ándale, esa. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se llamaba el dueto? ¿Quiénes eran? Pues, uno de los que decía, se murió. No. No era Bertín y Lalo, no era Bertín y Lalo. No, caballo, ¿cómo Bertín y Lalo, por favor? Alberto Vázquez. Alberto. El que murió. ¿Quién? A ver, amigos de la auditoria, ustedes que les tienen a todo. Esposo de la Iván Sebastián. Y Alberto Vázquez. Y Alberto Vázquez. Ellos los que se la rifaban. Ah, aquí mi amiga Tita Juárez está diciendo, Iván Sebastián y Alberto Vázquez. Sí, eso es eso. El rulo se está reportando también al rulo. ¿A qué decir el rulo? Ahorita lo vamos a ver al rulo. Este, sí, la raza ya reportándose con el rol. Bertín y Lalo, por favor, con un bachado. ¿Cómo que Bertín y Lalo? Bertín y Lalo es para borracheras ahí y otro rollo. Me dio sed con esto de Bertín y Lalo. Sí, sí, sí. Cintia, te veo muy emocionada, te veo encantada la vida promocionando este tipo de eventos. ¿Por qué, Cintia? Ay, pues, estoy muy feliz. A mí me encanta, de verdad, que en nuestro KGM existan todo este tipo de actividades, y más porque ya está cambiando el clima. Ajá. Todo mundo empezamos a trabajar más más a gusto, y ofrecerle el servicio a la gente, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que tengan espacios de esparcimiento sanos. Sí. Entonces, eso, pues, me entusiasma muchísimo, lo hemos preparado con mucho amor, mucho cariño, para que vayamos a disfrutar este domingo. Bueno, entonces, domingo, a partir de las cinco de la tarde, en las instalaciones de la Laguna del Liner, ¿a qué altura, más o menos, mi estimada Cintia? Ahí, en frente del discóbolo, ahí estamos. Ah, vientos huracanales. Ahí, ahí. Es un panorama más hermoso, la laguna, el atardecer, fenomenal, fenomenal. Bueno, ahí vamos a ir a darnos la vuelta. Gracias, Cintia. ¿Algo más que desees agregar? No, pues, el H Ayuntamiento los invita, ya los esperamos con todas las instituciones involucradas, y desde, y allá, vamos a disfrutar. Que, 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 que es muy bueno el grupo de raíces, ahí está la tita, que, que el grupo de raíces. Sí, claro. Que, que sí está muy, muy fregón. Sí, lo van a disfrutar, les digo, son grupos con mucha experiencia, experiencia de aquí, de, de Cajeme, de verdad. Pero, ¿qué toca el raíces, por ejemplo? Latinoamericano. Ah, ok. Entonces, de verdad, se van a, se van a pasar una tarde muy agradable. ¿No toca ahí, Héctor Andes, ahí, de casualidad? No. No, no, nada que ver. No, no, no. Ando bien errado esta mañana. Bien errado, mejor ya nos vamos a ir a una pausa. Saludos para el señor Andes. Hace mucho que no lo veo. Sí, sí lo conozco, claro. Sí, lo conozco, claro. Sí, lo conozco, Héctor Andes, también. Este, se está reportando precisamente a la transmisión del buen Héctor, este, por lo que me acordé, me acordé del Héctor. Entonces, el grupo de raíces está bien. Sí. Está bien. Sí, sí, sí. No duerme. Todos, todos. No, 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 para nada. Se la van a pasar muy a gusto. Grupo Raíces. Grupo Raíces, Grupo Arte Itinerante, Acame de Itzon y Raíces de UTS. Bien. Ya dijiste, mi estimada, yo y mi esposo somos integrantes de Raíces. ¡Ah! ¡Corre! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ay, los vamos a decir! Sí, 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 sí. Tú, Natu. Sí, sí, sí. Dice acá la tita, yo y mi esposo somos integrantes del Grupo Raíces, claro, que somos bien fregones. ¡Claro! Sí, verdad. Oye, mi tita, pues allá nos vemos con todo el favor de Dios el domingo. Sí, sí, sí. Sí, tía, muchas gracias. No, ¿algo más? ¿Algo más? No, pues la turno universitaria de ITESCA también, entonces vamos a tener mucha variedad. De esto se trata, la interculturalidad, vamos a festejarla. Como debe de ser. 828, pausa y regresamos.